Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos un año más al tradicional concierto que les ofrece la banda de música Maestro Dueñas como motivo de la celebración de la festividad de Santa Cecilia. Santa Cecilia, como todos ustedes saben, es la patrona de la música y de los músicos. Santa Cecilia fue una virgen que fue málvula de la iglesia cristiana y que tocaba el órgano y cantaba. Es por eso que todos los años, los días 22 de noviembre, se festeja el Día de la Música. No obstante, aprovechando que hoy es sábado, festejamos hoy, aquí y ahora, por adelantado, el Día de Santa Cecilia. Es por eso que esta noche se viste de gala la música. Es por eso que esta noche nuestra gran y única protagonista es la música. Porque hoy celebramos, aquí y ahora, en vivo y en directo, el Día Mundial de la Música. Porque la música es medicina para el alma. ¿Alguien ha pensado alguna vez cómo sería el mundo sin la música? Yo, yo particularmente no lo sé. La verdad que no me lo he imaginado. No me imagino un mundo sin música. Pienso, pienso que el mundo no sería el mismo. Y pienso que las fiestas tampoco serían lo mismo. No sería lo mismo el mundo sin la música. ¿Os imagináis, por ejemplo, una feria de Ariel, una feria de Sevilla, una feria del pueblo de Santa María sin música? ¿Os imagináis una boda sin música? ¿Os imagináis una discoteca sin música? ¿Verdad que no? Pues yo, yo tampoco. Pienso, pienso que la música es muy poderosa. A través de la música se pueden expresar muchos pensamientos, se pueden expresar sentimientos, ideas, tristeza, amor, desamor, nostalgia, recuerdos. Si la música no hubiese existido, no hubiéramos conocido a grandes talentos, fabulosos temas de siempre. Pongamos, por ejemplo, Fran Sinatra, los Beatles, Nino Bravo, Rocío Jurado, Rafael, Beethoven, Berti, bla, bla, bla. No hubiéramos conocido a la recién desaparecida Aretha Flanky, a Monserrat Caballé, sus maravillosos temas. Y no hubiéramos conocido al recién desaparecido Lucho Gatica, que ha fallecido ahora, recientemente, en los 90 años de edad, con aquellos temas tan conocidos que todos nos resuenan. Que si el robo, que si tú me acostumbraste, que si solamente una vez, sabor a mí, contigo aprendí, etc. Bien. Si la música no hubiese existido, no hubiéramos conocido hace pocos días, la entrega del premio Grammy a la española, rosaría con su maravilloso mala mente, convirtiendo su clac, clac, en grito de guerra mundial. Y no hay nada, como sabéis, pues, con estos dos Grammy, con el mejor fusión urbana y mejor canción alternativa. Por todo eso, y por más, hoy celebramos aquí el Día de la Música. Que viva la música, el único lenguaje universal cometido hoy por hoy. Y, dicho esto, sean todos ustedes bienvenidos a esta noche al concierto. Bueno, disfruten del evento y, bueno, que le hemos preparado esta noche, ¿verdad? Se fundó allá por el año 1853. Ahí está, es decir, que hace ya la pionera de 165 años que se fundó. Desde entonces y hasta nuestro día, la banda ha contado, pues, con una constante e intensa actividad. Ha llegado a recorrer, inclusive, pues, en esos lugares geográficos, tanto de España como del exterior. Y, además, ha contado ya con varios directores que han transitado por su canima. Pero, sin embargo, el más emblemático fue Don Francisco Dueñas Piñera, en cuyo honor la banda fue va a apretar con su nombre actual. Además, me gustaría diseñar que la banda de música Maestro Dueñas es la banda oficial de la Real Plaza de Toros del Puerto de Santa María. La banda cuenta también con la Escuela de Música Fernando Franco, donde se forman músicos de todas las edades, demostrando, sí, que el aprendizaje e iniciación a la música no es patrimonio exclusivo de los jóvenes o niños, sino que está al alcance de todos, puesto que algunos de los alumnos de la escuela, inclusive, rotan los sesenta y tantos años, y uno que yo sé tiene cincuenta y un años. Y hasta ahí puedo ver, algunos me interteran. Así pues, la Escuela de Música tiene abiertos y puertas para todo el mundo, para todo aquel que desea iniciarse en este mundo de la música, independientemente de la edad que cada uno tenga. Quiero destacar también que el director actual de la banda de música Maestro Dueñas es el sanluqueño Javier Alonso Pabra. Este Javier tomó la batuta, o presta primera, en esta banda, allá por el año 2008, en concreto en febrero, poniéndose así, al frente de esta banda, desde entonces hasta hoy en día. Javier Alonso nació en el año 1983, es decir, es un músico joven, director de banda, trompetista y compositor. Tiene compuestos, más de 20 títulos para la Semana Santa, realiza arreglos musicales, transcripciones y temas propio. Les llamamos pues, a este joven director de esta banda, del puerto de Santa María, con ustedes, don Javier Alonso Pabra. La música de la lista es un pasodoble de concierto. Fue compuesto por Oscar Navarro y se lo dedicó a Andrés Planels, miembro de la comparsa de contrabandistas de las fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa en Alicante. Este autor de esta fiesta que vamos a escuchar a continuación, es decir, Oscar Navarro, es un compositor alicantino. Es un compositor de música para cine y televisión, y música también para conciertos. Oscar Navarro nació en el año 1981 en Novelda, Alicante. Es un compositor, pedagogo musical, director y clarinetista español. Aunque su currículum es muy dilatado, voy a decir algunas pinceladas acerca del mismo. Por ejemplo, debo decir que ha realizado grabaciones de música en grandes estudios de Los Ángeles como Capitol Records, Paramount Pictures y Warner Brothers. A día de hoy, Oscar Navarro posee múltiples premios. Premios que no son solamente nacionales, sino además también internacionales. Los premios suyos son de composición y su música es interpretada y estrenada en grandes salas y conciertos de todo el mundo. El Paso Doble, que vamos a escuchar dentro de un instante, se compuso en enero del año 2012. Es un Paso Doble que se caracteriza por sus melodías pegaditas. Así que, sin más, con ustedes, Andrés Contrabaldista. Gracias. 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 Gracias.